Fin de semana intenso. El domingo a las 10 se corre la media maratón, una de las clásicas ya del calendario. Habrá que estar también pendientes del segundo partido en casa de la chica de Miguel Ángel Peñas. Mañana por la tarde y por supuesto del estreno liguero aquí en casa en Pepe Rojo del Braquesos entre Pinares. Fin de semana que viene con mucho fútbol. Mañana los de Paco Herrera reciben a la Sociedad Deportiva Huesca. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Precisamente por ahí comenzamos. Son por los anexos a Zorrilla donde esta mañana el conjunto vallesoletano ha celebrado, ha disputado también, porque hubo partidillo, la última sesión preparatoria de cara al partido de mañana ante el conjunto ostense. Mucha intensidad la del equipo, el plantel de un Paco Herrera que no ha dado lista de convocados. Los 23 disponibles estarán a las órdenes del técnico, todos citados, y mañana se concederá esa lista. Habrá que hacer, por lo tanto, cinco descartes. Esa imagen que están viendo, por cierto, es inquietante, pero no se preocupen, no pasa absolutamente nada, porque ninguno de los golpes recibidos, ni por Rafa ni por nadie, van a significar que tengan que salir de la lista. Parece que Dracic no va a estar en esa convocatoria y finalmente Joan Jordán sí entraría, aunque no parece que tenga demasiadas ocasiones o opciones, mejor dicho, de estar en el once inicial. En definitiva, todo preparado para recibir mañana al Huesca. La segunda parte de Lugo le abrió el camino a Paco Herrera. El míster no hará muchos cambios en el once de mañana, pero sí tendrá en cuenta muchas de las cosas que vio en la reacción de ese equipo. Del inicio de partido de Lugo a cómo acabamos, en función de la alineación de los primeros once, es posible que sí que el equipo tenga un par o tres de cambios. La aportación de Ángel será cada vez más progresiva. Raúl de Tomás mantiene la titularidad y la gran duda vuelve a estar en si le da la banda de inicio a Juan Villar. En la mente del entrenador, sin embargo, una inquietud, empezar a marcar goles y una preocupación, tener ya una identidad. Mi máxima preocupación es esa y no es ganar o perder, es que el equipo tenga una identidad que no la tiene al 100%. Quizá la escasa capacidad ofensiva no le preocupe de momento porque confía en el talento de José, Mata o Raúl. Los tres, dice, tienen los ojos puestos en la portería rival. Creo que José tiene gol y acabará haciéndolo. Entiendo que Raúl también y que Mata también tiene gol. Y enfrente un Huesca que llega a Zorrilla en puestos de descenso. Herrera prevé un partido similar al que les midió a la UCAM de Murcia. No es un equipo como el Lugo, que es detener la pelota. Es un equipo de atacar rápido. Mientras tanto, Anquela, en un acto de prudencia, sigue defendiendo a este Valladolid como uno de los favoritos al ascenso. Es decir, es un rival hecho para ascender y que al final estará ahí arriba y que evidentemente no va a regalar absolutamente nada. Que tendremos que ir a pelear. La cita mañana a partir de las 6 de la tarde en Zorrilla. Y mañana estaremos muy pendientes también, como decíamos, del estreno en casa del Braque Sos entre Pinares. Domingo por la mañana la cita en Pepe Rojo y, como no, del mundo del balonmano. Porque las chicas de Miguel Ángel Peñas juegan en casa, reciben a partir de las 5 al Elche Mustang. Un partido, una opción más para poder seguir sumando aquí en casa. Pues precisamente por el mundo del balonmano continuamos nuestra información deportiva. Como digo ya, las chicas de Miguel Ángel Peñas absolutamente preparadas. Eso sí, también con algún tipo de problemas que incluso podría llevar a reforzar el plantel en las próximas horas. De momento, ahora, hay que centrarse en el partido de mañana en Huerta del Rey. El Aula Valladolid vuelve a presentarse ante su afición con un objetivo claro, ganar. Tras la primera victoria del club el pasado domingo, las de Peñas intentarán seguir sumando este sábado ante un Elche con ganas de puntuar por primera vez. Creo que me gustaría mantener otra vez el mismo nivel de juego, el mismo nivel de puesta en escena. Salir desde el principio a reventar al contrario, sea quien sea. A pesar de contar con una plantilla reducida por la baja de varias jugadoras, las vallisoletanas afrontan el partido con buenas sensaciones. Coordinación y ritmo serán las claves para que las chicas de Peñas consigan su segunda victoria. Requiere mucha movilidad en ataque, mucha precisión en los pases, coordinación entre todas las jugadoras. Si mantenemos el nivel defensivo que estamos mostrando, sobre todo el bloque central, y damos ritmo al juego, creo que va a ser clave. A falta de partido del club masculino, el choque volverá a su horario habitual. Tendrá lugar a las 7 de la tarde en el Polideportivo Municipal de Huerta del Rey. Bueno, pues esto en cuanto al mundo del balomano se refiere. Ya saben que este fin de semana el conjunto de Nacho González descansa porque adelantaba la jornada al miércoles con esa derrota in extremis y por la mínima ante el conjunto de Granollers. Y rugby, estamos pendientes, por supuesto que sí, del conjunto del Salvador, que juega lejos de Pepe Rojo. Lo hace el domingo por la mañana a partir de las 11 y media en la Teisoner ante el FC Barcelona. Y también pendientes, evidentemente, del estreno liguero del Brac Quesos entre Pinares. Juega aquí en Pepe Rojo, vuelve el Brac a Pepe Rojo y lo hace el domingo a partir de las 12 y media de la mañana. El rugby, gran protagonista durante este fin de semana. Y hablando de grandes protagonismos, evidentemente tenemos que hacer referencia hoy al mundo del atletismo. Un atletismo que se convierte o convierte Valladolid en una gran pista. El centro de la ciudad el domingo a partir de las 10 es el marco que va a albergar a los más de 2.000 participantes que van a estar presentes tanto en la cuarta legua popular, arrancará a las 10, como en la media maratón, el gran evento que arranca a las 10 en punto de la mañana. Características principales estas. Este año hay solo dos vueltas, con lo cual es más atractivo. También vamos a dar una medalla finisher a todos los que lleguen a meta en media maratón. Para los que vengan a correr la carrera, informarles, por ejemplo, que va a estar conometrada, va a haber puntos de paso en el kilómetro 5, 10, 15 y 20. Y el tiempo máximo para hacer la prueba es de 2.15, como el año pasado. Y los tiempos de paso son en el 5, 32 minutos, en el 10, 1.04 y en el 15, 1.36. Bueno, pues estupenda iniciativa la de atletas populares, con esa medalla que a cada uno de los que lleguen, a cada uno de los que consigan el objetivo de salir desde ahí y llegar a la meta, habrán cubierto, evidentemente, esa media maratón, habrán cubierto su objetivo y, por tanto, recibirán su llegada finisher. Pues con ello nos marchamos. Mucha suerte para todos los equipos de Valladolid durante este fin de semana. Mucha suerte a ustedes si han decidido tomar parte en esta media maratón. Recuerden que esta noche, a partir de las 9 y 20, llega Marída Marcos junto a Víctor Fernández para contarles la última hora, la previa del partido de mañana del Real Valladolid. ¡Feliz fin de semana! ¡Adiós! ¡Feliz fin de semana!